Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad. Es un placer, una alegría, porque ya era hora de recibir de nuevo a Javier Díaz. Reborio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por volver. Fernando Torres, encantada siempre. También llevamos una semanita sin verte. Julián Bejarano, ¿cómo estás? Un placer. Por este lado, José María Ruiz, Antonio y Jan. Bienvenidos también a nuestros chicos, a nuestro equipo y a todos ustedes, que nos siguen fielmente, que continúan abordando esos temas interesantes de la semana, sobre todo desde la óptica de la profesionalidad, el prestigio y la opinión cualificada de nuestros compañeros. Como siempre, les vamos avanzando algunas de las cuestiones en nuestro sumario. El no mientas, cariño, que Susana Díaz le espetó a Pedro Sánchez no solo será la frase más recordada del debate que el lunes mantuvieron los tres candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista, sino que resume a la perfección lo enconado de una rivalidad que se percibió más irreconciliable que nunca. Apenas encontraron consenso en la necesidad de derogar la reforma laboral y en su compromiso de intensificar la lucha contra la violencia de género. A partir de ahí, todas las cuestiones programáticas abandonaron el debate que pasó a convertirse en un cruce de reproches. Por su parte, Pachi López a veces parecía resignado, aunque en el fondo se estaba encontrando muy cómodo. Hasta la posición central entre ambos, que ocupó en el escenario y que se decidió por sorteo, le ayudó en su empeño. Afeó la actitud de sus dos contrincantes. Fue de los tres el que más habló de propuestas concretas y colocó en varios puntos del debate su discurso en favor de la unidad para coser de verdad al Partido Socialista. El PSOE obtendría su mejor resultado electoral posible con Pedro Sánchez como candidato. Esta es la principal conclusión de la encuesta realizada por Sigma 2 para el Mundo esta misma semana. La mejor intención de voto para el Partido Socialista se produciría con Pedro Sánchez, ya que los socialistas podrían alcanzar el 28,2% de los sufragios con él de candidato. Un porcentaje que se aproxima al resultado del PSOE en 2011, el 28,8% entonces, cuando aún no existían ni Podemos ni Ciudadanos. Con este resultado, los socialistas se quedarían a solo 1,7 puntos del PP que bajaría. Pero lo más significativo es que Sánchez, el candidato situado más a la izquierda de todos los aspirantes a dirigir el Partido Socialista, sacaría casi 10 puntos a Unidos Podemos. Un dato como este despejaría todas las dudas sobre cuál es el partido hegemónico de la izquierda. Podemos cerró su consulta a las bases sobre si presentar o no la moción de censura al gobierno de Rajoy con una bajísima participación. Tan solo el 18% del censo total de las bases respondió a la pregunta ¿Quieres que impulsemos una moción de censura al Partido Popular? En total estaban llamados a votar 487.154 inscritos en la formación, pero solo 87.674 acudieron a la llamada de iglesias. Las empresas de seguridad y los servicios de inteligencia de varios países sospechan que el cibersecuestro mundial de más de 300.000 ordenadores tuvo su origen en Corea del Norte. Investigadores de importantes empresas y fuentes del gobierno de Estados Unidos creen que el régimen asiático podría ser el autor intelectual de la agresión que ha afectado a 150 países a tenor de los códigos utilizados y las pistas que ha dejado el virus a su paso. Las pruebas, no obstante, aún no son concluyentes. En Actualidad Internacional nos vamos a Francia. Emmanuel Macron ha nombrado a su primer ministro siguiendo la lógica de lo que viene anunciando desde hace meses. La lógica de la unión, una política ni de derechas ni de izquierdas. Para pescar en el campo de los republicanos ha elegido al diputado Eduard Philippe, alcalde de Javre y miembro del Partido Conservador. En Estados Unidos, el despido del director del FBI por parte de Trump ha supuesto para el presidente norteamericano un regreso a sí mismo. Una de sus caretas ha caído y ante el mundo ha emergido su rostro más feroz, capaz de eliminar con sus propias manos al responsable de investigar si su equipo de campaña se coordinó con el Kremlin para atacar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Es la trama rusa, el escándalo que le persigue día y noche. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Es Actualidad. Pues no son pocos, ni poco importantes todos ellos. Así que iniciamos nuestro repaso, como no, centrando atención al Partido Socialista. Las primarias ya están aquí y la disputa se acrecenta entre los que prácticamente se han convertido en los dos aspirantes. Por un lado, Pedro Sánchez, por otro, Susana Díaz. Con debate incluido y seguro que opiniones para todos los gustos, vamos a repasar los últimos movimientos dentro del PSOE en pro de esa carrera para liderar el partido. De momento, tenso fue ese debate, sobre todo entre Díaz y Sánchez. Crudo enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz durante el debate entre candidatos a la Secretaría General del Partido. El exdirigente socialista echaba en cara a la andaluza la abstención ante el Partido Popular. Podemos unirnos toda la izquierda en torno al Partido Socialista para derrotar a la derecha o unirnos a la derecha hasta languidecer y ser la tercera fuerza política, que es donde nos ha situado aquellos que defendieron la abstención al Partido Popular. Y Díaz, en su defensa, aseguraba que su problema no era ella, sino él mismo. Tus portavoces parlamentarios tampoco trabajan ya contigo. Zapatero, que te ayudó muchísimo y activamente te apoyó, ya no se fía de ti. Felipe González, que era la persona que te aconsejaba y te ayudaba, tampoco piensa también que lo has engañado. Tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú. Y le recordaba a Sánchez que en su situación ella hubiera dimitido. Si el PSOE conmigo no remonta electoralmente, yo me marcharé y lo haré sin hacer ruido, sin fracturar al partido. Un debate que ha estado cargado de tensión y reproches. Recordar también que el 3 de octubre de 2013 Susana culpó a Zapatero en un desayuno. Es que ahora ya has cambiado de opinión. A mí me llama muchísimo la atención. Lelo, lelo. Aquí llama, me permites terminar, me permites terminar. Todo ello bajo la atenta mirada de Pachi López, que ejercía de apaciguador en el fuego cruzado entre Sánchez y Díaz. Podemos pasarnos todo el día debatiendo lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Pero esto a dónde nos lleva. A la melancolía, a apuntar quién fue el más malo para cobrarnos la revancha, para pasar esa factura, a seguir peleándonos entre nosotros. Yo no pienso dedicar ni un minuto a la pasada. Y recordaba que el PSOE no se puede definir por los acuerdos con otros grupos. Comentario que ha hecho que volviera la tensión. El Partido Socialista no se puede definir nunca por con quién pacta. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero lo has llevado diciendo toda la campaña, Pedro. Sí. No es cierto, Pachi. Yo no soy presidente del gobierno porque puse encima de la mesa una serie de condiciones que Pablo Iglesias no aceptó. Otros le dieron la abstención gratis al Partido Popular. Sí, yo no. Pero es que no me quiero enredar en esto. Dejemos las cosas claras. Es cierto porque teníamos 85 escaños, Pedro. No lo olvidemos. Pero entre tanta tensión también ha habido momentos de humor. Que este proyecto es nuestro proyecto y que tus propuestas están incluidas en el proyecto que yo estoy encabezando. Me parece muy bien que si no tenías ideas cogieras las mías, las de mi candidatura. Este ha sido el único debate en el que participarán los tres candidatos juntos. Ahora toca esperar al 21 de mayo para saber cuál de ellos se proclamará como nuevo secretario general del Partido Socialista. Parece que el debate estuvo centrado en las disputas mutuas, incluso también con ciertos tonos personales. Sin embargo, no han faltado propuestas e ideas. Posteriormente, la presentación del programa por parte de Susana Díaz. La presidenta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha presentado su programa de cara a las primarias del próximo domingo, afirmando que reconocerá las singularidades de las identidades y nacionalidades. Que además de respetarlas, hay que cuidarlas, protegerlas y motivarlas. Pero lo importante es crear un modelo de convivencia que haga a la mayoría echar de acuerdo y sentirse parte de un proyecto común. Una declaración de intenciones que comparte con su compañero y también candidato a la Secretaría General del PSOE, Pachi López. El debate de un socialista es ver cómo recuperamos ese pacto entre ciudadanos diferentes que quieren compartir un espacio, que quieren definir una convivencia. Pero no ha sido la única iniciativa de Susana Díaz. A esta propuesta se ha sumado la iniciativa de la presidenta de Andalucía de conceder 24.000 euros de ayuda pública a jóvenes al final de su etapa académica. Estamos hablando de que recibirían un crédito de 24.000 euros para que pudieran diseñar su desarrollo académico, emprendedor o laboral. Estas son solo algunas de las propuestas del documento de 45 páginas que Susana Díaz ha presentado hoy de cara a los comicios del próximo domingo. Bueno compañeros, enseguida os voy a preguntar vuestra opinión acerca del debate y si hay un ganador más o menos claro para cada uno de vosotros. Pero la tendencia en cuanto a la opinión mayoritaria de la gente que siguió este debate es la siguiente y fíjense, les va a sorprender porque nuevamente hay muy poca distancia que separa en este caso a los dos candidatos que rivalizan, Susana Díaz y Pedro Sánchez. En cuanto a cuál de los dos salió victorioso de ese debate, tan solo el 16% piensa que fue Pachi López el que se alzó con la victoria en ese encuentro, para Pedro Sánchez el 27%, para el 27% Pedro Sánchez fue el ganador y tan solo un punto porcentual más da la victoria a Susana Díaz. Para el 29% me parece también notorio este porcentaje, incluso superior a Pedro Sánchez y Susana Díaz, nadie, ninguno de los tres. Os formulo el mismo interrogante. Javier, para ti hubo un ganador y si es así, ¿quién fue? Bueno, yo creo que yo estaría con lo de nadie porque la impresión del debate es que es una situación bastante preocupante. Primero, y quizás esto es lo menos importante de todo, pero también hay que decirlo por el tono al que no estamos acostumbrados dentro de un debate interno, pero aquí podemos decir, bueno, si miramos a Estados Unidos o Francia en sus primarias están acostumbrados a esto. Esto no me preocupa tanto, me preocupa más que el debate no fue de contenidos ni de programas, sino que es un debate de estrategias, pero ni siquiera de estrategias, sino como dice Pachi López en un momento de con quién tenemos que apoyar o a quién no tenemos que apoyar. Y lo que más me preocupa, o sea, por encima incluso de que el debate no fuera de programa, sino de pactos sí o con quién o con quién no, es que el nivel de enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez parece tan insalvable que a mí me parece que ahora mismo el Partido Socialista gane, quien gane está en riesgo de escisión. Quien gane tendría que hacer una labor enorme de integración respecto a todos los demás militantes, porque lo que están conduciendo estos líderes del partido es al enfrentamiento interno y ni siquiera con razones ideológicas o programáticas, porque quizás ahí no hay tanta diferencia, sino por algún tipo de problema, tal vez hasta incluso personal, que les lleva a un enfrentamiento que creo que no es nada deseable ni para el PSOE ni para la democracia española, porque la democracia española necesita del PSOE, por supuesto, necesita una socialdemocracia sólida. Yo creo que es la mejor manera de sintetizarlo, Fernando. Coincides tú también en que lo que al final presenciamos es una rivalidad y como yo decía, incluso con cierto tinte personal entre Díaz y Sánchez. Al hilo de lo que dice, lo que ha dicho Javier, que yo suscribo, es la imagen de un partido socialista fracturado, roto, donde hay extremos, yo creo que es la moderación, creo la moderación de Susana con la locura del amigo Pedro Sánchez, una persona que para mí lo que está demostrando es poca idea de interés general, que yo creo que eso sí lo puede representar Susana Díaz, pero Pedro Sánchez es la venganza, es el odio a lo que ha pasado, el querer llegar a la Moncloa al precio que sea y como sea. Y luego Pachi López, que está por el medio, este hombre que dijo que lo de la abstención estaba muy mal, si no es por la abstención del PP él no hubiera sido nunca de Acari, que eso hay que recordárselo, y que hará Pedro Sánchez lo que quiere es que él renuncie, que se quite para intentar Pedro Sánchez cogerse todos sus apoyos. Yo creo que el debate no ha hecho más que poner de manifiesto cómo está el partido socialista y sobre todo lo que ha dicho Javier, el partido socialista no puede permitirse el lujo de estropearse, de perderse, porque España necesita una izquierda moderada. Siento muchísimo, de verdad, en este caso, que los dos compartáis mi visión, que el otro día defendía en contra de la mayoría de mis compañeros y amigos, porque precisamente lo que yo afirmaba es que gane quien gane, el partido socialista ahora mismo sufre una fractura, una extinción prácticamente irreparable, porque gran parte de los aquí presentes incluso defendían que en el caso de ser Susana Díaz la candidata iba a ser un poco ese nexo nuevamente de unión, de salvación, de cura del partido socialista. Creo que ya es tan la distancia, incluso entre los tres, no olvidemos el problema que subyace dentro de la relación entre Pachi López y Pedro Sánchez, porque estamos hablando de Susana Díaz y Pedro Sánchez, pero es que entre López y Sánchez también, gane quien gane... Gane quien gane, tardará tiempo el partido socialista en sanar, tardará. Y hasta entonces, realmente estamos hablando de la existencia, de la persistencia de la supervivencia del partido socialista o incluso de ese temido sorpaso por parte de Podemos que en las últimas encuestas vuelve otra vez a remontar de manera ligera, pero que si lo sumamos a lo que puede ocurrir con el partido socialista, hay quien hable de desaparición, yo no quiero ser tan trágica en esas perspectivas, pero sí quizá una situación peligrosa. Espero y deseo que no se cumplan tus predicciones de que el partido socialista desaparezca ni muchísimo menos, porque si desaparece a favor de Podemos estamos acabados ya, entonces ya será esto el caos. Pero lo que ha demostrado este debate ha sido, en principio, la desunión absoluta que hay, la falta de rigor que ha tenido el partido socialista a la hora de elegir al candidato que fuera a presentarse a las primarias, el que han presentado como candidato o la que han presentado como candidata, hemos dicho muchas veces aquí que es para nosotros la menos mala, estamos deseando que gane ella porque supone una visión nacional del partido socialista que seguramente va a ser más fácil negociar con un partido con visión íntegra de España unida, España grande y España apoyando... Sin embargo, eso no son sus afirmaciones, cuando habla de reconocer pluralidad, diferencia, peculiaridades de las diferentes regiones, a mí todo esto también me suena un poco tibio. No, yo creo que al final seguramente sí va a venirse, porque es que no tiene otro remedio, porque si no va, sí que va camino de la desaparición. Estamos viendo que en Francia, en Estados Unidos, la tendencia es votar a personas. El partido socialista está falto de líderes y los tiene, pero los tiene escondidos, entonces tienen que sacarlos, tienen que emerger y ponerlos al pie de los caballos para que luchen, para que se coden en esta grande batalla y llegamos a tener un líder del partido socialista con el suficiente prestigio y categoría como para poder enfrentarse a los tiempos que le vienen complicados. Si no lo hacen así, es posible que el partido socialista destila a Pedro Sánchez odio, esa cara destila odio, esa cara destila venganza y ese personaje yo creo que lo siento mucho por él, pero tiene que pasar la mejor vida, políticamente hablando, a partir de las primarias, sin duda. José María. El otro día sostenía y sigo sosteniendo que si gana Susana Díaz, ella tiene los resortes de lo que es el aparato del partido y de la financiación, que eso es un elemento fundamental para que un partido pueda salir adelante. Sí, la segunda, pero perdón José María, resortes ahora mismo casi en empate técnico, no solamente en... No, no, militantes, militantes, que son dos cosas distintas. No hay tanta diferencia de avales al final de apoyos, no ha habido tanta distancia. Pero lo que es el aparato del partido, que eso es lo que maneja el día a día de un partido político que tiene representación institucional y que tiene un aparato que es la que viene a mantener la propaganda constantemente en marcha, si eso está alrededor de Susana Díaz y el prestigio de las personas que están alrededor de Susana Díaz es capaz de captar los medios de financiación para que ese partido siga adelante, será difícil, pienso yo así en principio, que salga una decisión, porque la decisión que salga puede terminar con el Partido Socialista de Alonso Puerta y otras aventuras que al final, como no tienen dinero ni capacidad para poderse presentar en sociedad, y teniendo en cuenta que Podemos está ahí al lado, Podemos lo va a fagocitar todo absolutamente, sería difícil pensar que esta gente se extindiera para crear otro partido de izquierdas, el Partido Socialista, Podemos y un Partido Socialista 9-2. Al revés sí es más fácil. Al revés, si Sánchez saliera como presidente, como secretario general, perdona, y pactara con Podemos, es fácil que haya toda una socialdemocracia que diga, no, no, yo para ahí salía, nosotros no vamos. Y esa socialdemocracia sí tiene esos resortes, no solamente como aparatos, sino como prestigio para conseguir la financiación, por ejemplo, de las fundaciones alemanas y francesas, para que ese Partido Socialista fuera adelante, que ya ocurrió en la época de transición. Tenemos que recordar que estos partidos no sacaron los recursos de financiación de la noche a la mañana porque viniera aquí un mecenas español y soltara el dinero, eso no fue así, vino dinero, mucho dinero de fuera, porque estaban interesados en la formación, ojo, y en la financiación de esos partidos, no solamente de izquierdas, sino también de derechas. Entonces, eso yo creo que, eso, digamos, es un estadio que es factible, eso naturalmente no puedo leer el futuro, a lo mejor se termina fracturando el PSOE. Pero yo, la pregunta era, ¿quién crees que ha ganado? Esa era la pregunta que comenzábamos este debate. Pues yo suscribo con Javier que no ha ganado nadie, pero no ha ganado nadie, uno, porque Susana Díez supone la continuidad de un aparato que se ha mostrado muy corrupto y que yo no veo que Susana Díez sea capaz de poder atajar, ella es la presidenta del PSOE Andaluz y en Andalucía la corrupción ha sido terrible, con dos presidentes autonómicos imputados por corrupción. El segundo, Sánchez, que es evidente que lo que se está moviendo es por pura venganza, lo que quiere aquí es darle un repaso a su propio partido, ojo, que es lo peor de todo. Luego también al PP, pero en primer lugar a su propio partido y eso es una deriva que Dios sabe dónde puede parar. Y el tercero, que es el señor Pachi López, que me vais a perdonar, pero si utilizo este grafismo, pero es que para mí es cladividente. Ese señor es plano, igual que el encefalograma de un muerto. Y ese señor no puede suponer una alternativa, ninguno de nosotros dos. Por un lado corrupción, por otro lado venganza, y por otro lado falta de imaginación, pues eso, desde luego... A ver, brevedad, chicos, que tenemos muchos temas. Antonio. Yo no veo el debate, parto de que no voy a juzgar al debate. Creo que los debates... ¿Quién ha ganado un debate? Es muy complejo decir... Esto no es como los goles, que se metan tres y sabe... Pero a veces hay una superioridad muy clara por parte de algunos de los participantes. En cualquier caso, yo no puedo enjuiciar el debate porque el debate no lo vi. Lo que sí está claro es que no se puede especular con esta especie de milenarismo con el que lo estáis haciendo, que después de una democracia interna de un partido, viene el cataclismo. Yo creo que la primera lección importante que está dando el PSOE a los demás partidos es que va a elegir a su secretario o secretaria general a partir del voto de los militantes y eso no se puede cuestionar. ¿Qué sale si ganan unos o si ganan otros? Pues saldrá, quedará un partido donde habrá un secretario general y no va a pasar nada. Que hay unos medios y una serie de gente o el Partido Popular le gusta quimar Susana porque cree que con el partido organizado que viene de atrás sería más fácil pactar, pues seguramente. Parece que Pedro encarna un poco una tendencia más a la portuguesa en la idea esa de crear un gobierno de izquierdas más cercano a lo que los portugueses tienen y está funcionando bien. Pues habrá que verlo, pero todo eso a partir del día 21. Yo no veo cataclismo de que el partido se vaya a extinguir o a partir. So pena de que alguno de los líderes que saliera de esa organización, o sea, de esas votaciones, cayera en la tendencia de hacer estalinismo de facto y eso sí que es muy peligroso. ¿Os atrevéis a raíz de todo lo conocido, encuestas, vuestras opiniones personales, el debate que estamos comentando, augurar una victoria en esas primarias? Sí, yo creo que va a ganar Susana Díaz por más diferencia de la que aparentemente parece. Me imagino que los votos de Pachi López van a parar al final el saco de Susana Díaz y por cordura al final el militante socialista yo creo que va a votar sin duda a Susana Díaz. Yo no me atrevería a decir quién puede ganar ni muchísimo menos, pero porque vemos el ejemplo francés, ha terminado ganando una extrema, o sea, la izquierda más izquierda dentro del socialismo y se ha pegado un batacazo electoral, lo cual contrasta con las encuestas que se han publicado, que me imagino que ahora les comentaremos, cuál sería la tendencia de voto dentro del electorado socialista si gana Sánchez. Yo creo, yo por una cuestión intuitiva, porque no tengo ningún elemento. Pero no te adelantes, que no hemos llegado a esas encuestas, entonces esperamos a verlas. Yo creo que el Partido Socialista con Sánchez iría mucho peor, por tanto me imagino que Susana Díaz, no sé, manejando un poco el aparato de partido y teniendo en cuenta que aquí se coge el teléfono y se va llamando uno a uno, ojo, a ver qué es lo que pasa aquí, porque eso será así, estoy convencido, porque se van a jugar, estas elecciones se van a jugar por muy poquito, luego el poder acogotar a más de uno y darle miedo, seguro que es un juego que van a utilizar las estrategias de los diferentes bandos dentro del PSOE, lo cual va a crear un problema muy gordo de convivencia en un futuro, pero vamos, yo ahora mismo, ¿quién pueda ganar? No sé, desde luego Pachino, ese sí que podemos decirlo. No, Pachino, yo no pondría la mano en el fuego por ninguno, pero ahí me queda la pequeña de que creo que puede ganar Susana por poquito, pero creo que puedo ganar. Y a lo que decía esto antes, Antonio, si yo voy a respetar, creo que debemos respetar todo lo que decidan los militantes, pero si el resto de los españoles pensamos que lo que han elegido a lo mejor no es lo mejor, lo aceptaremos, lo respetaremos, porque lo van a elegir ellos. Pero daremos cuenta de las elecciones cuando concurra como candidato, claro. En este momento se está eligiendo el secretario general de un partido, no por los votantes del partido, sino por los militantes del partido. Y eso es una cuestión muy a tener en cuenta y que puede ser muy diferenciadora, en el sentido que tú decías que Hamon en Francia o Hamon ganó por mayoría su nominación para la presidencia, pero también eran otras. Aquí es el secretario general. La militancia se ha activado mucho en estas primarias, por todo el proceso que lleva el PSOE desde unos meses para acá. Entonces, claro, la militancia no es exactamente... Hay un modelo de partido que le gustaría ser el partido de lo orgánico más los votantes. Y otro modelo de partido que es el partido de la militancia. Entonces, para mí se están jugando esos dos modelos. O sea, hay gente que prefiere tener todo muy atado porque lo que nos lleva a las instituciones no son los militantes, son los votantes. Pero cabalmente ahora no se está eligiendo lo que piensen o lo que digan los votantes, sino lo que piensen o digan los 200.000 militantes que tiene la organización. Javier, perdona, Julián. Yo no sé quién va a ganar. Yo entiendo que visto los actos, vista la situación y conociendo un poco el percal de la gente, pues yo entiendo que estas son de las más abiertas que hay. Pero vamos, también estuvieron abiertas cuando... Zapatero y Bono. Zapatero y Bono no, porque era una elección indirecta a través de congresistas. Las de Rubalcaba y Carmen Chacón, por poner un ejemplo, que sí... Bueno, y las de Madina y el propio Pedro Sánchez en las anteriores. Yo creo que ahora está mucho más abierto. Antes se podía hacer una indicación. Pero claro, hay una federación muy grande, que es la andaluza. O sea, depende de lo que Pedro Sánchez sea capaz de hacer en la andaluza y en la valenciana, que son grandes organizaciones. Yo tampoco voy a hacer un pronóstico. Está claro que la cosa parece estar entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. También está claro que con la información que tenemos de encuestas parece que Susana Díaz está un poquito por delante, pero también es cierto que desde el mismo momento de la presentación de los avales se vio que esto no parecía una victoria clara o aplastante como algunos habían previsto y que por lo tanto la cosa va a estar muy igualada. Sobre lo que antes veníamos comentando, sí quiero decir una cuestión. Antes lo he dicho. A mí no me parece para nada preocupante que haya debate interno en un partido y que ese debate tenga publicidad. Lo que yo veo es frentismo. Es decir, hay un enfrentamiento muy radical. Y sobre lo que ha dicho José María, que me parece una reflexión muy interesante y que ojalá fuera así, pero es que si gana Susana Díaz, me gustaría saber qué hace el PSC en Cataluña. Porque la reflexión que tú haces, aún admitiendo con una perspectiva, vamos a decir optimista, que bueno, que Susana Díaz tuviera un potencial integrador. Yo desde luego creo, desde luego, que Susana Díaz por lo menos representa mejor la postura que se espera en una socialdemocracia que Pedro Sánchez, que claramente se ha escorado, a otra izquierda. Que dicen que la hay, que es igualmente legítima, pero que es otra izquierda. La socialdemocracia la representa mejor Susana Díaz. Pero también representa, a pesar de lo que decía Julián, mejor una posición de unidad nacional, vamos a decir, o una tendencia más, que probablemente el PSC le costaría mucho digerir. Pero a lo mejor es una oportunidad. Nos tenemos que ir a publicidad, José María. Perdón, nos vamos. Pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias!